Con alegría nos reunimos en su programa Fieles en lo Poco, dispuestos a oír con entusiasmo ese mensaje que Dios nos da. Recordando que la palabra del Señor nos da vida, nos alimenta, nos nutre, nos ilumina a cada momento y a cada circunstancia de nuestra vida. Guía nuestros pasos como una lámpara en nuestros senderos, que a veces encontramos oscuridad o momentos difíciles, pero el Señor siempre nos alienta, nos ilumina y nos conforta. Por eso escuchemos el Salmo de hoy, que es tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 32. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no. Que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? ¿No es porque su roca los ha vendido? ¿Porque el Señor los ha entregado? El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Hoy estamos meditando el capítulo 32 del libro del Deuteronomio y vamos a mirar unos versículos muy interesantes. ¿Porque son una nación que ha perdido el juicio? ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? Es una pregunta muy válida para las cosas que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo es posible que nosotros estemos dejándonos llevar por las tendencias? Las tendencias que marca una o dos personas. Pocas personas que nos están ofreciendo un pensamiento único. Nosotros tenemos que estar alertas y siempre despiertos en los criterios de lo que Dios nos ha enseñado que es correcto o no. No, revisemos realmente si esas personas que nos ponen unas tendencias, unos puntos a tener como referencia para tomar las decisiones en la actualidad, si nos estarán ofreciendo algo que vaya de acuerdo a la ley de Dios. Realmente nosotros estamos actuando así como dice este texto, que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil. La opinión de una o dos personas nos altera, nos pone en su sobra. ¿O nosotros tenemos, como dice el Señor, una correcta lectura de los signos de los tiempos? Es decir, miramos lo que pasa alrededor, analizamos, miramos según la ley de Dios si eso está bien o no, qué decisiones, qué acciones correctas podemos tomar. Nosotros estamos llamados a vivir en libertad, pero muchas veces nos dejamos atrapar por algunas personas que incluyen. Revisemos realmente si nosotros estamos en esas corrientes. O si nosotros nos dejamos llevar por el verdadero influencer de la vida, que es el Espíritu Santo, el que nos debe decir qué es lo mejor, qué es lo más sano, qué es lo más correcto. Si no, busquemos en el interior, volvamos a la oración, volvamos a ese encuentro con Dios para que nos ilumine. Si no, podemos ser, como dice el primer versículo, una nación que ha perdido el juicio porque no tiene criterios para decidir. Que ojalá el Espíritu Santo nos aclare y nos ponga siempre en la mira aquello que debemos escoger como correcto para nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.